En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. Pero Marcial Vilela estaba con tamborcito de guerra y fue a una conferencia en presa donde estaba Willy Huerta, que floreaba y floreaba Willy Huerta. Y Colchado se molestó Willy Huerta. Escuchemos a Willy Huerta, por el cual ya pidieron la censura. ¿No podemos conseguir el documentito Quique Bravo Prado de la censura de Willy Huerta? Willy Huerta, ¿para qué te traje Willy Huerta? Veamos a Marcial con Willy Huerta. Defiende por espalda al coronel Colchado. No se nos preocupa. Y además también quiero preguntarles, ¿hay una orden exprés de Palacio de Gobierno para sacarlo al señor Colchado y para que el presidente quede impune? Y lo último sería, si sabe el parabén del señor Silva, porque se especula que estaría juntos con el señor presidente en Venezuela. Por favor, gracias. Bueno, ante la pregunta del señor periodista, yo quisiera poder solicitarle. El motivo que nos trae en este momento, en este lugar, es la producción de resultados y que se da a conocer a la ciudadanía el trabajo que viene realizando la Policía Nacional de Perú. Que confíe en su policía. Creo que ya estamos día tras día, tras día, con preguntas, esa naturaleza a la que usted ha enseñado el periodista. Ya le he dado respuesta y ya les he dado el alcance y he aclarado sobre esta situación de ese señor oficial. Le solicito, señor periodista, tenemos que concentrarnos en lo más importante, que es que interesa a nuestro país. Que nuestra ciudadanía vea el trabajo de la Policía Nacional, difunda ese trabajo, que la población confíe en su policía. Ya estamos cansados de esta situación, de estar concentrándonos de una sola cosa. Entonces, yo le voy a solicitar a todos los periodistas que ya no volvemos a reiterar en este caso la que atañe a la pregunta del señor periodista. Porque ya he respondido en muchas veces. En forma reiterada he respondido a ese aspecto. Seguimos. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley. Tiempo real. Tiempo. Gracias.